Yo sé que hace mucho les debo un vlogcito, pero bueno, cosas han pasado, gente. Estoy laburando mucho, no les jodo. Ya les voy a hacer un video hablando respecto al trabajo en la temporada y mi experiencia laboral en Italia. Si bien ya les hice un video hablando sobre cómo es un trabajo de temporada en verano, les quiero contar mi experiencia. Pero bueno, en resumen, estoy trabajando 24-7, sin día de descanso, 11 horas por día casi, parada, sin ventilador. Y está haciendo 37 grados de sensación térmica, así que imagínense. Bueno, me piden muchos precios del super y quiero aprovechar porque literalmente me acaba de sonar el timbre. Llegaron las compras del super. Bueno, acá terminamos de subir las cosas. La realidad es que nosotros somos 5, no tenemos auto y tampoco mucho tiempo porque estamos todo el tiempo laburando. Entonces nada, compramos online y nos manda el supermercado todo en cajas, que lo único que tenemos que hacer es subir dos pisos por escalera, nos ahorramos el viaje y demás. La verdad que es un servicio súper práctico que tiene el Conad de la compra online. Así que bueno, les voy a mostrar un poco qué compré, cuánto me salieron las cosas y bueno, para que chupen también. Bueno, literalmente, todo esto compramos. Gastamos 160 euros. Había un par de cupones, pero bueno, nada, vamos a ir viendo qué es lo que llegó. Bueno, lo bueno es que te van dividiendo como sectores. Tipo, acá está todo lo que es verdura, compré cerezas. No sé cuánto estaban las cerezas. Ah, justo acá las cerezas estaban 5,80 medio kilo. No es barato, la verdad que no es barato, porque son 11 y algo el kilo. Pero bueno, me gustan mucho las cerezas y trabajo todo el día, así que me lo merezco. Tomatitos cherries. Mucho. Un kilo y medio de tomates cherries. Acá se come más el cherry que otra cosa. Radiquio lungo, que es tipo repollo, una onda así. Lobicoca, que es damasco. No tiene precio, pero es un kilo. Cebolla, zanahoria, bueno. Acá, harinas. Vamos a ir abriendo. Bueno, esto lo compré en Amazon, que justo también llegó todo junto. Pero son las capsulitas para el lavarropas, que vos pones esto y ya está. Y bueno, compramos un pack como de 200 cápsulas cada 4 meses y nos dura un montón y sale re barato. Los tararis son como los Don Satur de acá, por así decirlo. Después estas que son como las Club Social. Sabor tomate, son muy ricas. Grisines. Bueno, coquita, infaltable. ¿Y esto qué es? Ah, más tararis. Bueno, después esta es la caja, por lo que veo, de carne, pollo. Compramos últimamente estas que son como milanesitas de pollo con jamón y queso, muy ricas. Bueno, carne, pechugas de pollo. Uy, los Trophy, miren. Esta pasta, si algún día la ven, muy buena. Se come generalmente con pesto, como la ven acá. Pero, nada, son muy ricos. Son como, no sé, como un tirabuzón deformado. Estas pastas frescas, muy ricas. Después por acá tenemos tipo estas como la Quilmes de acá, la Moretti. O bueno, ahora que empezó el calorcito. A Luquitas y a papá les gusta tomar la cervecita fresca a la noche. Más pasta, porque bueno, estamos en Italia, si no comemos pasta ahora, ¿cuándo, no? La Cleatelle. Estos me encantan. Son muy ricos. Para lavar la ropa, detergente. Que la verdad no usamos mucho, pero compramos así uno cada tanto y duran un montón. Y está 99 centavos. Es muy barato. También compramos para la merienda muffins. Bueno, estas se las lleva a mamá al trabajo, que son las brioches. Que acá, bueno, es como las facturas, las medialunas de acá, que son rellenas. Se las lleva al trabajo. Bueno, voy a ir metiendo todo lo que va en el freezer porque está haciendo mucho calor. Y si no, le va a hacer mal. Uh, también compré ladito de frutilla y limón. Va a ser mi merienda. Compré dos cajas de esto. Ese lo de caramelo salado. El caramelo salado es como el dulce de leche. Es muy rico. Hasta ahora es lo más parecido al dulce de leche que encontré. Eh, acá compré un poco de carne para hacer tacos. Después también acá compré pollo para hacer alguna ensalada. Bueno, para todo, porque hace mucho calor. Y la feca de todo esto es que está haciendo mucho calor. No tenemos ganas de prender el horno, pero tampoco podemos comer todos los días ensalada. Por lo menos para mí, no. No tienes ensalada. Después, bueno, muzarela. Son riquísimas. Mi hermano y Lucas, fans de la mortadella, se compraron casi medio kilo de muzarela. Más queso, porque bueno. Queso más dam. Este es holandés. Es muy rico. Rochi, si estás viendo esto, tenés que probar. Valeriana. Jamoncito para hacer una ensalada con canicama, jamón, queso, manzana verde y quesito untable. Hay nada más magnífico, primero, que la valeriana. En Argentina no existe. Es como una especie de lechuga, no sé, pero es riquísima. Y bueno, te la venden ya lista para comer. No la tenés que lavar, no tenés que hacer nada. Si querés, condimentarla. Pero bueno, yo muchas veces la como sola. Y bueno. Nada, acá dice receta del chef. Con champiñones, nueces, panceta, aceite de oliva, sal, pimienta y acheto. Bueno, después también compré una banda de pasta. Compré casareche. Estos que nos encantan así fresquitos con tomate, queso y albahaca. Que son los fusili bucati corti. Son una delicia. Yo compré estos que nunca los probé. De Ginette. No son. Estos que son miocchettis. Una banda. Estos que son orequietes. Que estos sí los probé. Son muy ricos. Bueno, mostaza. Compré esto también para probar que es como un puré manzana. Tipo como manzana para los bebés. De Pink Lady, que es la marca de manzanas que me gusta. Porque acá les juro que hay 800.000 manzanas. Tipo, muchos tipos, muchas marcas. Bueno, me gusta esto así que me compré para probar. Bueno, después también estas que son como... Se llaman plum cake. Que son con chile de chocolate. Son muy ricas. Oreos. Doble crema. Porque no pueden faltar. Bueno, después acá tipo... Discos desmaquillantes. Tomate. Resolvante. Limón. Un montón de cosas así como del día a día. Cremas. Porque acá se come mucha pasta con crema. Y no hace bien. Pero bueno, me encanta. No les voy a mentir. Bananas. Muchas frutitas. Papas. Bueno, un vasito de coquita antes de seguir la vida. Con mucho hielo porque hace mucho calor. Bueno, ya terminé de guardarlo del súper. Le dejé una parte a Lucas porque estoy falleciendo. Me voy a tirar al lado del ventilador porque... Mamita, que no se puede respirar. No se puede respirar. Bueno, también me llegó de BG muestritas. Porque acá hay muchas páginas donde podés pedir muestras gratis. Y yo, no lo que diga gratis. Lo quiero. Bueno, ya me pedí el arroz. Y están buenas así, tipo... Primero para probar productos. Porque, nada, me gustan los productos de BG. Son buenos. Acá la verdad es que son mucho más populares que en Argentina. Y bueno, nada, me los pedí para probar. Pero, por ejemplo, el arroz también te manda así como muestras gratis. Pero yo del arroz ya usaba los productos que me mandaron así de muestra. Entonces me los guardo, tipo, no sé, para un viaje. Para algo así. Porque es tipo... Te vas un fin de semana a un lugar. Bueno, listo. Te llevas la muestrita y no te llevas un frasco ni nada muy grande. Así que, nada. Me mandaron estos dos. Los voy a estar probando a ver qué onda. Una es una crema hidratante. Minerales 89. Y el otro es un booster. De uso diario. Tipo serum, me parece que es... Bueno, estos dos. Y después me llegó de esta marca. Que es una marca gluten free. Me mandaron porque... Puede que sea Celia. No sé. Vamos a ver. Me mandaron todo un kit que no quise abrir. Lo vamos a abrir ahora juntos. Nada, me apareció una publicidad. Y yo, la verdad, nunca me hice un test de Celia Kida. Pero bueno, uno nunca sabe. Yo a veces me siento como muy hinchada, muy pesada. Entonces, bueno, hice el test. Y como era potencialmente Celia acá para el test, me mandaron a TIS un test. Así que vamos a hacerlo. Me mandaron también esto. Hablando sobre una vida sin gluten. Que es el gluten. Bueno, explicando un poquito más cómo afecta a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, después lo voy a estar leyendo. Porque todo lo que es salud me interesa. Ya saben que soy APM y bueno, las cosas a mí me gustan. Bueno, no sé cómo funciona. A ver. Vamos a abrirlo. Bueno, trae bastantes cositas. Soluciones. Vamos con eso. Tiene como muchas cosas. Me da un poquito de cosas. A ver. Alemán, inglés, italiano. A ver si está en español. Francés, italiano. Bueno. Está en inglés y en italiano de los idiomas que sea. Así que vamos a leerlo. Bueno, te dice todo lo que trae. Ah, es tipo un test. Tengo que poner sangre, dice acá. ¿Qué carajo? Ah, bueno, me estoy dando cuenta que acá arriba tiene dibujitos. Es enorme esto, chicos. ¿En qué me metí? Yo pensé que era algo. Bueno, igual, obviamente, si te dicen si sos o no se lía acá, no va a ser algo. Bueno, voy a estar leyendo todo esto porque son como unas instrucciones un poco largas. Ya está. Ah, no hay un tapón blanco. Yo no entiendo qué quiere esta gente de mí. ¿Dónde estaría la aguja? Ah, ya entiendo, me parece. ¿Y por qué me van dando? ¿Acá hay una aguja? Ay, no sé, tengo miedo. Ah, ok, ya está. Me parece que entendí. Me da un poquito de miedo hacer esto. A ver, girar 360. Extraer el tapón. A ver, tengo que pincharme con esto. Ay, me da mucho miedo. Chicos, ¿dónde está la aguja? Yo no entiendo. Me quiero... Supuestamente acá te tenés que pinchar con esto, pero... Ah, me pinché, sí, me pinché, me pinché. Funciona. Ah, bueno, a ver. Listo, presiona el dedo. Sí, está saliendo sangre. Funciona. Mantener la mano. Ok, hasta que se haga una gota bastante grande. Supuestamente si la acercas. Ay, sí, dice que no tenés que apretar, que lo tenés que acercar. Miren, se cargó. Qué loco. Bueno, ahora que lo cargué... Ah, necesito un montón de sangre, me quiero morir. Tengo que seguir apretando. Ay, se va llenando sol, es muy impresionante. Si te impresiona pinchar tener tu propia sangre, creo que esto no va a ser para vos, porque sale bastante. Pero última, le pedís ayuda a alguien. Muy bueno. Yo sigo apretando y sigue saliendo sangre. Acá dice supuestamente que tengo que llegar hasta la línea negra que está acá. Me falta poquito ya. Pero no estoy apretando ni nada la pipeta. Tipo, solo apoyo el dedo. Todavía tengo sangre, pero es como que ya no quiere entrar en la pipeta. Igual le falta re poquito a la línea negra, así que me parece que lo voy a dejar acá. Pero bueno, veamos. Voy a hacer la prueba. Tengo dos dedos sangrando. Lo voy a dejar así. Me falta apenitas para la marca negra que está acá. No es nada, así que vamos a dejar así, porque ya tengo sangre, pero no entra. Tengo que abrir esto. Esto hay que depositarlo acá, dice. Bueno, ahí bajó toda mi sangre. Ahí quedó como... Viene como con una agüita. Y dice que la mezcles. Acá haciendo una ensalada con mi sangre y el dedo todo sangrando. Solo yo me presto para hacer estas cosas. Es tremendo. Bien. Ahora tiene como un gotero. Y voy a tener que poner un par de gotas acá. Como si fuera un test de COVID o de embarazo. Bueno, ahí se va llenando. Dice esperar 10 segundos para interpretar los resultados. Vamos a que la magia suceda. ¿Cuál? ¿Qué hora es? 5 y 38. Bueno, nos vemos en un rato. Acá está el test, que ya se marcó la primera línea, que es la de control. Y tengo que esperar 10 minutos más. Si se marca la T es que es positivo, si no se marca es que es negativo. Ah, mi primer test. Bueno, me pasaron 10 minutos, así que vamos a ver el resultado. No soy celíaca. Dice acá que no soy celíaca. Mientras esperaba los resultados, recién me comí un puré de manzana que compré. Muy ricos. Es esto, miren. Fruta. 100% fruta. No es tipo muy con leche y eso. Es como manzana pisada. Tipo comida de bebés, que me encanta. Y es tipo una porción de fruta. 100% fruta. 25 calorías. Es como comer una manzana. Y lo pensé más que nada por ir al trabajo. Que a veces yo me llevo fruta a la mañana y frutos secos. Pero a veces la fruta a mí me gusta muy fría. Todo me gusta frío con mucho hielo, ya lo saben. Y la dejo un rato en la heladera. Pero a veces no tengo tiempo para cortarla y comer la manzana. Porque viene gente todo el tiempo. Y bueno, a veces corto la manzana. No la puedo comer. Si me pone negra, igual la como. Pero digo tipo, qué paja. Entonces encontré esto que es re barato. Sale 60 centavos. Y dije, bueno, quizás es una alternativa para comer fruta. Y no tener que, tipo, cortarla. Y bueno, me llevo todos los días una. Así que mañana me lo voy a llevar al trabajo. Pues está muy bueno. Y tenía que haber comprado más. Bueno, tiempo pasó. Ahora que justo ya cobramos con Lucas. Decidimos ya contratar el Flixbus de ida al aeropuerto que nos faltaba. Porque ya tenemos los pasajes para ir a España en octubre. Pero nos faltaba el Flixbus hasta Roma. Porque el vuelo sale de Roma. Y agregar valijas adicionales. Así que ahora nos dividimos un par de tareas, como siempre. Y me toca medir las valijas que tenemos para ver si cumplen. Porque lo sacamos por Welling. En realidad lo sacamos por Iberia. Pero es por Welling. Entonces, nada. Tienen como ciertas letras pequeñas. Y no quiero que me hagan pagar un millón de euros cuando llego. Porque, no sé. Tiene 5 centímetros de más la valija. Entonces, por las dudas me voy a poner a pesar. A ver todas las condiciones de vuelo. Porque, nada. Ya tuve algunas experiencias con Iberia no tan gratas. Tuve que llegar a defensa del consumidor. Y no tengo ganas de volverlo a hacer. Lo bueno es que tengo esta genialidad. Que conseguí en Temu. Que es tipo un metro. Pero que se va trabando. Entonces no tenés que andar teniendo los dos extremos. O sea, después si lo quiero meter agua. O sea, no tengo que andar enrollando. Es fantástico. Entonces, bueno. Vamos a medir. Compré una valija de 20 kilos. Una valija de 23. Una carrión. Y la mochila de mano. Yo creo que con eso estamos. Y no dejaré algo acá en Italia. Y bueno, que me lo lleven mis padres o mi hermano cuando me vengan a visitar, ¿no? A ver. 53, 54 centímetros de alto. Veamos. Bien. Sí, sí, sí. Hasta 55 se puede. Así que justeli. Voy a contar las ruedas y todo eso. Y después, veamos. Fantástico. De ancho va perfecto. Y veamos de profundidad. Sí, también de profundidad va perfecto. Fantástico. Listo. Carrión. Adentro. Abrí la ventana porque acá adentro me estoy calcinando. Y encontré este hermoso mecanismo para que no se me cierre. Porque si no se me cierra. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6 y 58. 7 de la tarde. Un día espectacular. La verdad, un día espectacular. Bueno, me di las dos valijas y las dos valijas adentro. Mi única duda es si voy a poder llevar mi mochila viajera. Si no, estaríamos en un problema. Porque Lucas se va a llevar una Jansport de mano. Porque es la única mochila que tiene y porque lo conozco tanto que ya lo sé. Pero yo tengo, además, la mochila viral de viajes. Que ya les hice. Ay, evitemos la percha ahí. Ya les hice un video sobre la mochila que les fue muy bien. Así que si lo quieren ir a ver porque se lo perdieron, vayan a verlo. Pero tengo miedo porque había dos tamaños y yo me parece que me compré la más grande. Así que bueno, veamos. Puede tener 40 de alto. Uy, ya cagamos. Cagamos. Porque este tiene 43 y medio. Ustedes dirán que vuelven a la quilombo por 3 centímetros. Yo digo que sí porque son más hiles hijos de p***. Son tan guachos estos que seguramente me la van a hacer pagar si no. Bueno, no sé ustedes qué onda con los viajes. O si alguna vez se emigraron porque creo que es más que un viaje. Ya me pasó cuando me mudé de Argentina. Que es un estresazo armar la valija finalmente completa para irte. Porque hay muchas cosas que la última semana las usas. El último día las usas. Las últimas horas las usas. Entonces, como que nunca terminás de armar hasta el último momento. Para ver como la gravedad del asunto de lo que tenés que dejar. Yo ahora en abril que fui a Argentina. Me traje muchas cosas que había dejado. Tipo cartitas, fotos familiares y un montón de cosas de lindas. Que obviamente no son prioridad. Llevármelas a Valencia. Pero me gustaría. La ventaja es que ahora ya las tengo en Italia. O sea, las tengo literalmente al lado. Entonces, nada. Lo último le pagaré una valija adicional. Cuando venga a visitarme alguien de mi familia y me lo traerá. Pero bueno, es como que paja. Es como que falta, pero a la vez no. Y nada, si ya emigraste, sabes de lo que se trata. Si estás por emigrar, también sabes un poco de lo que se trata. Pero bueno, es mi segunda emigración. Creo que estoy más curtida. Creo que ya sé por dónde va la mano. Y qué cosas puedo dejar acá. Y digo, no pasa nada si las dejo. Y qué cosas digo, me las llevo. Porque eso es tipo, no fundamental, pero importante en mi vida. Bueno, cada vez hay más puertas de la cara abierta. No importa. Voy a prender un saumerio. Y me voy a poner a... Bueno, está el ventilador justo al lado mío y no se estaría prendiendo el saumerio. Y me voy a poner a ordenar un poco. Porque admito que ahora que estoy trabajando todos los días, el hecho de que haga tanto calor y, tipo, quiero llegar a casa a descansar las piernas, a no moverme. Pero hoy me pintó la actividad. O sea, que, tipo, todavía no es como que frené un minuto. Y voy a aprovechar eso para ordenar un poco todo. Porque hay días que estoy como muy abajo, muy, tipo, solo quiero acostarme y dormir. Así que, bueno, voy a aprovechar con la cocucha y me voy a poner a ordenar un poco. Algo que también me llegó hoy, que si mi abuela está viendo este video me va a matar, pero bueno. Mi abuela se llama Julia Cesaria. Y yo le digo que es San César porque, nada, una vez jodiendo hice esta estampita y me la llevo. Literalmente la tengo en todos lados. Ahora, bueno, esta es una estampita, tipo, tamaño estampita. Y acá me los hice en formato vinilo autoadhesivo. Y nada, los que me conocen saben que mi abuela es mi persona favorita en el mundo. Es la mujer más fuerte que conozco, más buena. Y la que siempre hizo todo por mí. Y me encanta tener a San César siempre encima porque yo no creo en la religión, no creo en un montón de cosas. Pero creo en que tengo a mi abuela cerca y que me da energía para hacer todo porque es un re ejemplo a seguir para mí. Así que, nada, me imprimí un par de San César para repartir entre la familia. Y, bueno, abuela, te volviste un santo internacional. Espero que les haya gustado este vlogcito. Sé que es un vlogcito un poco distinto porque es desde casa. Pero, bueno, quiero contarles como mi situación actual. La verdad que estoy destruida. Y, bueno, nos vemos en el próximo video, como siempre. Chau, chau. Chau.